Hola buenos días Bienvenidos a Hong Kong Había grabado un video nuevo porque Me quedé sin batería Ustedes no encontraron como cargarlo Apenas me conecto una vez al internet Dos días Para serles sinceros no me he bañado desde Helsinki El viernes ya estamos a lunes Huelo como todo buen europeo Porque se me juntaron ahí las cocinas Y uuuhuu Si lo que es son como en Inglaterra Al revés o al derecho Ahorita voy a ver si consigo un baño Para bañarme Pegaderazo Creo que va a cruzar aunque está en rojo No hay un entorno Una ciudad loca Ayer vi así como que el Desde el puerto y se ve precioso precioso Un show de luces bonita A ver si yo lo puedo grabar de nuevo Regla número 7 Seducción es solo un Cuestión de tiempo Ahí viene en donde dormí Parapapapa Me encanta Yep 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 Después de eso Ahí luego me invitaban unas Te hago un truco de magia Si me compras una hamburguesa Uuuuh pues Chan 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 Un truco de magia Fum fum Una caja de cigarras que se abre por los dos lados De una double cheeseburger Más barata que una cheeseburger en Europa Ahorita me comí unas Unos noodles Entonces ya ando como que con energía Ya desperté porque después de McDonald's me fui al A Starbucks a dormir un ratito Llego Ay compre una Porque es diferente Incluso que el de Inglaterra creo Porque no funcionaba como Con el cali chicano 5 dolares 50 centavos de euro Sería Pues Después grabo mas videos Alguien Mas Abas 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 Amas Abas Gracias por ver el video.